Los 100 primeros días del gobierno del pacto Coalición Canaria-PP en el Cabildo se analizaron en el debate de los viernes de café de periodistas. Una gestión que la representante del PSOE, Aragona González, considera negativa al entender que poco más allá de subirse el sueldo Osvaldo Betancor, poco más se ha hecho. Pues también recuerdo que habló mucho de transparencia, de que iba a quitar las paredes de la parte alta del Cabildo e iba a poner cristales. De los debe haber puesto tintados, porque transparencia no vemos ninguna. Pedimos continuamente las actas del Consejo de Gobierno, seguimos sin acceso a las actas del Consejo de Gobierno y no las tienen actualizadas. Pedimos información, no nos suministran la información. La verdad que la transparencia de Osvaldo Betancor deja mucho que desear. Echede y Eugenio creen que todavía son pocos los días para realizar una gestión política, pero creen que en 100 días se han realizado cosas más positivas que en los cuatro años de María Dolores Corujo en el Cabildo. Hable de transparencia, que es que no celebraba ni un pleno de los ordinarios del Cabildo de Lanzarote, no en los primeros 100 días, en los cuatro años. Pero de verdad, estamos en un gobierno que está haciendo cosas, yo entiendo el nerviosismo de la oposición, entiendo que no le guste que salgan temas adelante, pero ahí está el balance. Podemos hablar de aguas, podemos hablar de carreteras, podemos hablar de obras iniciadas, podemos hablar de la transformación en Arrecife a los eventos de Ocio y Cultura, podemos hablar de cómo estamos cambiando la ciudad, podemos hablar de muchas cosas. Leticia Padilla, de Lanzarote en pie, cree que Betancor se subió el sueldo antes de demostrar que se lo merecía, pero en el apartado positivo señaló el acercamiento al tercer sector. Yo creo que es importante, que es el tema del convenio con el tercer sector. Eso es un tema que yo personalmente estoy contenta que se haya podido hacer, pero para todos los demás yo creo que nos falta tiempo para poder valorarlo. Por su parte, el popular Guayo Rodríguez cree que ha sido muy positivo el balance de estos tres meses de gobierno entre Coerción Canaria y Partido Popular. Para mí totalmente positivo, porque del Cabildo salimos de cuatro años prácticamente de parálisis, de donde se amontonaban los problemas, donde solo se gobernó mirando al retrovisor y mirando al pasado. Y estamos en un gobierno donde se están poniendo los puntos sobre la silla, los problemas donde tiene la ciudadanía, como decía Leticia, en el tercer sector, tomando medidas en el tema del agua. Que yo no sé si llegar a entender, si el tema de cómo se llegó el tema del agua, los cortes de agua, no fueron también por ese mirar tanto al pasado y mirar a quién concedió la gestión indirecta del agua. Y yo creo que por ahí, yo creo que estamos en un gobierno que está trabajando en el futuro de la isla de Lanzarote. Quizá el momento álgido fue el enfrentamiento dialéctico entre Echede Eugenio y Aregona González. Que colocaron ustedes la primera piedra del centro de mayores de Taiche, la primera, y no hicieron nada más en cuatro años. ¡Una piedra! Oye, que por lo menos ahora se ha firmado la rescisión del contrato, pero es que ustedes, ¡una piedra! Gestión de María Dolores Corujo Berrial en cuatro años en el sector, en el tercer sector de la isla de Lanzarote. ¿Te colocaron una piedra a la residencia de mayores? ¿Una? ¿No dos? ¿Una? Y no sentarse con los colectivos que lo representan en cuatro años. Quiero que no mientan, que no digan que firmaron un convenio cuando lo firmaron, porque es falso. Igual que me gustaría que tampoco hubiesen mentido con la residencia de mayores de Taiche, porque dijeron que iban primero a negociar para que la empresa empezase a hacer la residencia. ¡Mentira! El contrato ya estaba resuelto, lo resolvimos nosotros, pero luego dijo, no, no, voy a resolver el contrato. ¡Mentira! Es que el contrato ya estaba resuelto. Dije al principio, mira, este contrato ya está resuelto y tenemos que licitar otra vez la residencia. Y entonces, pues mira, es verdad. También se trató la dramática guerra que está teniendo lugar en Oriente Medio entre Israel y Hamas.